8 y 59 minutos, estamos aquí en directo, ahora en conexión hoy, no podemos contar con ella aquí en el estudio, pero al menos que contaremos por videoconferencia con la sabiduría de Luz Arnau, su don, como bien sabéis, ella es clarividente, sanadora de karma y dharma, coach espiritual, y es alguien que tiene un don realmente para las predicciones, de hecho en este programa hace ya muchos años que colabora con nosotros, llevo también muchos años colaborando con ella en otros muchos medios de comunicación y sus predicciones son certezas, cuando ella predice algo se cumple y simplemente hay que ver los vídeos, entrevistas que podéis encontrar en este canal, también en el canal de Mindalia, ya sabéis que Luz colabora con diferentes canales. Luz, muchas gracias por estar en Pandora, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, un placer, ¿me veis bien? Perfecto, te vemos y te oímos perfectamente. Luz, a ver, fíjate que durante todo el programa me estaban preguntando en el chat y Luz nos va a dar buenas noticias, ¿qué nos va a explicar Luz? Por favor, ¿nos puedes avanzar algo? Claro, yo no puedo avanzar nada, es Luz que nos lo tiene que contar. ¿Hay buenas noticias o no, Luz? Bueno, estamos ya terminando este mes de octubre, situación muy convulsa en todo el planeta, los nuevos confinamientos, toques de queda, bueno, todo lo que ya se esperaba, ¿no? ¿Qué iba a suceder? De hecho, en el mes de, me parece que fue en agosto y en septiembre ya empezamos a hablar de esto, de que no nos podíamos relajar porque esto todavía no ha terminado. Muchos problemas políticos vais a ver ahí, pues como que la política va a estar con muchos escándalos, con mucha, como que se van a pelear mucho entre ellos, ¿no? Toda esta situación política densa, no solamente aquí en España, sino a nivel internacional. Van a empezar a buscar escándalos, a buscar cosas. Tenemos las elecciones americanas que las tenemos dentro de muy poquito y van a intentar hacer todo lo posible para desprestigiar a Donald Trump o a todo su equipo. Este mes de octubre es un mes especial porque también vamos a celebrar el Día de Difuntos, que se celebra la noche del 31 de octubre. Desgraciadamente ha fallecido muchísimas, muchísimas personas en todo el planeta. Creo que en España han saltado ya las cifras de, me parece que eran de un millón de personas. Corrígeme si estoy equivocada, lo he visto hoy de pasada en internet. Ha muerto muchísima gente, se han marchado muchísimas personas, incluso han fallecido personas, almas, que no se han dado cuenta ni que han fallecido porque han entrado en el hospital con una insuficiencia respiratoria, ha habido que intubarlos de urgencia y ya no han despertado de ese coma inducido, sino que han fallecido. Entonces son almas que están en la cuarta dimensión y que todavía no han ascendido a la quinta dimensión. Esta perturbación en la cuarta dimensión también va a provocar mucho caos a nivel del estado de humor o el estado de ánimo de las personas. Hemos tenido ahora, este viernes de la semana pasada, toda esta expectación planetaria que nos habla de cambios, de catástrofes, de choques. Ha sido como un poco un choque y es lo que vamos a ver ahora. Este mes de noviembre va a ser un mes donde vamos a estar todos un poco en shock entre la climatología, los terremotos, maremotos, cosas que van a suceder. Me parece que en Alaska, si mal no recuerdo, ayer hubo un terremoto de 7,5, me parece, y estaban esperando a ver si llegaba el maremoto y no se produjo. Pero sí que van a haber muchos acontecimientos a nivel de catástrofes naturales. El virus va a estar mucho más virulento en el mes de octubre, perdón, en el mes de noviembre y en diciembre se esperan nuevos confinamientos radicales. Haciéndolo coincidir con las fiestas de Navidad, a nivel internacional se van a hacer confinamientos mucho más radicales de lo que tenemos ahora. Aquí surge la gran pregunta, que seguramente me la vas a hacer. ¿Es necesario todo esto que están haciendo? Sí, esa es la pregunta. Te he leído la mente, soy medio, acuérdate, permíteme la broma, permítemela. Yo creo que no, que todo este caos no es necesario, porque al final lo que estamos haciendo es hundir mucho más las economías de los países. Nos hacen falta líderes, líderes, personas que lideren toda esta situación. Es lo que nos hace falta, personas que lideren que no las tenemos. Si ya no teníamos mucha fe en nuestros políticos, ahora la tenemos menos todavía. Y no tenemos un guía, alguien que nos diga, que nos haga tomar conciencia, que hable con las empresas. Oiga, usted tiene una empresa con, yo qué sé, me la invento, 1.500 personas que atienden al teléfono o que hacen venta online, mándenlos para su casa. Esto aquí es donde los gobiernos se tendrían que poner duros. Con las grandes empresas que todavía están obligando a sus trabajadores a ir a las oficinas. Yo creo que esto sería una gran solución, el teletrabajo, el que estemos en casa. Pero claro, por ejemplo, las escuelas, los niños, las escuelas van a empezar a cerrarlas. A los niños nos van a empezar a mandar a casa. Entonces yo creo que aquí radica el problema. No en que las personas no hayáis tomado conciencia, no hayamos tomado conciencia de esta situación de salud que estamos viviendo. Sí que hemos tomado conciencia. Obvio es que han muerto muchísimas personas. Muchas personas, gente que tenía patologías de base, gente que estaba completamente sana, deportista, gente que se cuidaba y han fallecido en 48 o 72 horas y siguen falleciendo. Yo ya os dije, me parece que fue la semana pasada, os avisé que teníamos los hospitales aquí en Cataluña, sobre todo el hospital clínico que es el hospital de referencia de esta enfermedad, que lo teníamos ya a más del 50% y esto va a seguir subiendo. Pero sube porque no tenemos líderes que nos ayuden en esta situación. Todos los países, todos los políticos están peleando a ver quién ha tenido la culpa, a ver que no sé qué, a ver que no sé cuánto. Por favor, déjense ustedes de pelear. Seguramente alguien me va a ver hoy. Y hagan una estructura para obligar a las empresas a hacer teletrabajo. Y paguen ustedes a esas mamás, déles un sueldo cuando los niños tengan que estar en casa. Es que hay muchas cosas que no tienen coherencia, que no solamente se están haciendo en España, Alex, sino que se están haciendo a nivel internacional. Los niños no tendrían que estar en casa, no han hecho nada en absoluto. Y ahora fijaros, este mes de octubre tenemos Halloween, que es la fiesta americana, pero que también es una gran fiesta en todo lo que es Latinoamérica. Y fijaros, es una tradición, es una fiesta que provee del norte de Europa. De hecho, no es ni española, ni americana, ni mexicana, sino que es una fiesta que empieza a celebrarse en el norte de Europa. Tenemos la cuarta dimensión a full, está llenísima. Hay muchas almas que no son conscientes de que han desencarnado. Y es una noche muy mágica. Y van a estar muy enfadados porque no reconocen el haber perdido esta oportunidad de experiencia terrenal. Y van a pasar muchas cosas a nivel de fenómenos extraños. Ahora he estado escuchando la tertulia mientras esperaba para conectar con vosotros. Soy fan de Pedrero. Hace muchos años que lo sigo. Me parece una persona muy coherente en todas sus investigaciones. Va a haber muchísimos más avistamientos OVNI. Va a haber más experiencias de personas que van a ser contactadas. Mi opinión es que los contactados son almas muy viejas y almas que tienen la capacidad de poder canalizar esa vibración. Es como que al contactar con alguien le dan un mensaje a su alma y esas personas después acaban haciendo cosas. Y fíjate, todos los contactados después acaban teniendo un crecimiento espiritual. Todos acaban entrando un poco en toda esta búsqueda del algo más. Vamos a ser contactados. Va a haber un montón de avistamientos OVNI. Climatología terrible. Los difuntos. Los difuntos están muy enfadados. La cuarta dimensión está llenísima. Y van a tener que empezar a ascender. Yo aconsejo el día 31, el 1, el 2, todos aquellos que hayáis perdido personas cercanas y que quizá no os pudisteis despedir. Son días un poco como de recogimiento, un poquito como de cerrar también ese duelo y darles permiso para marchar. Porque muchos de vosotros estáis llorando esta pérdida, obviamente. Imagínate, una cosa es que alguien te fallezca, yo qué sé, pues de una enfermedad. Y otra cosa es que lleves a un familiar al hospital y que salga en una caja de pino y que no lo puedas ni ver, ni puedas hacer nada. Es una situación muy dolorosa para vosotros. Pero yo creo que estos tres días, el 31, el 1, el 2, incluso el 3 de noviembre, son fechas idóneas para poder hacer este recogimiento, este trabajo espiritual de darles salidas a estas almas. Darles permiso, por favor, para que desentren de una forma fluida. ¿Cómo se hace? ¿Hay que poner una luz? ¿Hay una luz, una vela? ¿Cómo se puede hacer ese trabajo para acompañarles en cierta manera a la luz? Que no se queden enganchados, aferrados a la cuarta dimensión. Bueno, podéis preparar una vela. Ahora yo creo que es el día 7, tengo un taller en Mindalia, que es para potenciar el don de cada uno, donde también voy a enseñar cómo se prepara una vela, cómo se ritualiza una vela, porque una vela la sabemos encender todos. Pero quizá la energía que tú le vas a poner a esa vela no va a ser la más adecuada, porque tenemos mucho ruido en la mente. No sabemos parar la mente. Entonces, en este taller voy a explicar, entre muchas otras cosas, cómo ritualizar una vela. Una vela blanca, siempre. Siempre vamos a utilizar velas blancas, porque al final lo que queremos hacer es poner luz. Fijaros que desde la antigüedad se ha venerado al astro rey, que sería el sol, y se ha emulado al sol a través del fuego. Para las civilizaciones antiguas, que eran grandes, estudiosos del universo, de las estrellas, para ellos lo más importante de todo era el sol. Y verdaderamente, creo que lo más importante para el ser humano es el sol, porque sin el sol no podríamos sobrevivir. O nos mata o nos mantiene en la estabilidad que tenemos ahora, gracias a todas esas capas que nos van protegiendo. Por lo cual, una vela blanca, cogida entre las manos, con un sentimiento de despedida, de te dejo marchar. Es difícil un poco, porque tenemos que apartar todos los pensamientos. Solo podemos pensar en lo que estamos haciendo en ese momento. Y hay muchas personas que tienen mucho ruido todavía en su cabeza y que no consiguen concentrarse. Pero bueno, si no podéis concentraros, es igual, una velita blanca, pensando en esa persona y la dejáis que se consuma. Yo he preparado unos rituales, precisamente para esta fecha del día 31, 1 o 2, incluso se puede hacer el día 3 de noviembre. He preparado unos rituales, precisamente para eso, para ayudar con la canalización que yo hago para cada persona, para ayudar a esos difuntos a pasar rápidamente desde la cuarta dimensión a dimensiones más elevadas. Todo aquel que quiera que yo se lo haga, aunque lo podéis hacer vosotros, podéis por lo menos intentarlo. Tendría que enviarme un email a, creo que es luzarnaoclientes.gmail.com, luzarnaoclientes.gmail.com Y entonces yo nos pondremos en contacto, tenemos muy poquito tiempo ya, no tenemos tiempo y tampoco voy a preparar muchos. No voy a preparar muchos. Entonces os podéis poner en contacto conmigo si queréis que yo haga esta canalización. Y si no, no pasa nada, lo podéis hacer vosotros en casa. Comprar una velita blanca, tenerla unos días en casa, ponerla incluso al lado de la foto del difunto, de la persona que se ha marchado. Y el día 31 por la noche o el 1, en vez de ir al cementerio, porque creo que hasta eso, por lo menos aquí en España, lo tenemos un poco controlado, el tema de las visitas a los cementerios, que aquí en España es una tradición. En el día 1 se va al cementerio a visitar a los difuntos. Por ejemplo, en México se hace la noche del 31, que la gente va a los cementerios y duermen allí todo y hacen una celebración. Es como una fiesta para honrar a esa persona que ya no está claro. Cada cultura y cada parte del mundo tiene una forma diferente de honrar a sus difuntos. Aquí en España lo hacemos llorando, comprando flores, yendo al cementerio y llorando. Cuando en otros países lo hacen, como lo que pude yo vivir, por ejemplo, el año pasado en Ciudad de México, algo espectacular, la cosa más bonita que he visto en mi vida y sin ese sentimiento de pena, de dolor, sino como, oye, estamos aquí y nos acordamos de ti. Una cosa muy bonita que viví. Noche muy especial, una velita blanca. Y si creéis que yo os voy a ayudar más que vosotros mismos haciendo este ritual, poneros en contacto conmigo. Y si me da tiempo, os la prepararé. Y si no, os contestaré dándoos unas pautas de lo que tenéis que hacer si yo no os la puedo preparar. El hecho de que los difuntos estén en la cuarta dimensión tan enfadados, muchos de ellos, va a perjudicar, sí, a nivel de malestar, a nivel de mal humor, a nivel de que va a estar el ambiente como muy revolucionado. Vamos a empezar a ver ahora, en este mes de noviembre, diciembre, revueltas otra vez, la gente en la calle, manifestaciones. Hay que mirar un poco la historia, Alex, y vemos que en todas las civilizaciones, siempre para que haya habido un cambio, siempre ha sucedido algo. Ha habido una gran guerra o algo ha sucedido para que ese cambio sucediera. Y ahora vais a ver esto, que la gente va a empezar a salir a la calle, la gente no está conforme. Yo creo que lo más adecuado es cerrar bares y restaurantes. No, lo más adecuado es poner más líneas de autobuses, más líneas de metro, para que la gente no vaya afinada en los metros. Esto me parece vergonzoso. O sea, cerramos los bares y seguimos teniendo la misma normalidad de tiempo entre un vagón de tren y el otro. A ver, vamos a ser un poco realistas. Nos estáis quitando la libertad, pero aparte de la libertad, la ilusión. Yo no es que sea de ir a bares ni nada, pero a lo mejor, pues yo qué sé, a 15 días me gusta ir con mi familia a comer fuera. Pero hay personas que viven solas y que a lo mejor su punto de encuentro sería tomar algo con unos amigos en un bar. Si lo hacemos de una forma bien hecha, manteniendo un poco la distancia, y si somos conscientes de que si estamos enfermos no podemos ir a trabajar. Mira el otro día y hablé con una persona de aquí de España, precisamente del centro de España, no voy a decir lugar. Y tiene COVID y está yendo a trabajar porque si no trabaja no cobra y si no cobra no paga. Está con COVID y va a trabajar. Está usando doble mascarilla, está extremando las medidas de no acercarse a sus compañeros, pero tiene COVID y está yendo a trabajar. Y además el otro día tenía fiebre, estaba a 38 y medio cuando hablé con esta persona y me dijo es que vengo ahora del trabajo y le dije, pero ¿cómo vas a trabajar así? Y me dijo, Luz, es que si no, no cobro. A mí nadie me paga nada si no voy, porque me lo quitan del salario. Entonces, claro, este es el gran problema de esta crisis que estamos teniendo económica, porque ya la sanitaria es que no tenemos médicos, no tenemos enfermeras. Es una profesión mal pagada. Es algo que aquí en España, por lo menos, hubo unos recortes en los gobiernos anteriores que estamos pagando ahora mismo las consecuencias, porque nadie quería ser médico y nadie quería ser enfermera. ¿Para qué? Para no poder trabajar después. Nadie elegía estas carreras a no ser que fuera una gran vocación lo que tuviera esa persona. Ya no elegía estas carreras, porque era abocarse al fracaso. Tenemos esta crisis económica en la que estamos cayendo y el problema es que nos faltan líderes. Agarraros bien los pantalones este mes de noviembre y este mes de diciembre, porque faltan muchas cosas por ver todavía y la gente se va a echar a la calle a quejarse. Fijaros lo que está pasando en Tailandia. Es un país que yo he visitado en más de una ocasión y me encanta Bangkok, que es una de las ciudades locas, ruidosas, que me encanta después de Bogotá y Manhattan, Nueva York. La gente está en la calle, cuando ellos veneran a su rey, para ellos es lo máximo el su rey. Están saliendo a la calle a quejarse pidiendo una reforma. Nosotros se supone que somos países más desarrollados y ¿qué estamos haciendo? Nada. Pelearnos, dejar que esta gente se pelee en el Congreso, dejar que se tiren los dardos unos a otros, por lo cual la gente va a tener que empezar a salir. ¿Confinamientos, Alex? Sí, va a haber nuevos confinamientos muy necesarios. Pero habrá, Luz, confinamiento total, lo están preguntando aquí en el chat, Luz, ¿habrá confinamiento total en el caso de España, por ejemplo? ¿Confinamiento total? Sí, sí, es que va a tener que haberlo. Van a tener que hacerlo. No va a haber más remedio, pero porque lo están haciendo muy mal, por favor. No van a tener más remedio que hacerlo para mirar de parar toda esta curva que está en aumento en todo lo que es los hospitales, la salud. El problema es que si se colapsa la sanidad, se colapsa todo. Yo hablo con mucha gente, durante una semana puedo hablar con muchas personas y tengo personas que se dedican a la sanidad pública y han renunciado a su plaza por estrés, por agotamiento, no por miedo, sino porque no podían más. Están haciéndolo muy mal y no solamente aquí en España, sino me consta que en todos los países y, por ejemplo, yo qué sé, por decirte algo ahora, Ecuador está con una corrupción terrible porque ven que el país se va y están intentando sacar lo más posible. Y hasta que el pueblo no se rebele, pero no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. No tenemos nadie que nos esté liderando ante esta situación y por eso salen todos los negacionistas. Salen los negacionistas que hablan de las mascarillas, que hablan de que el virus no existe. Hombre, algo tiene que haber negacionistas porque la gente se está muriendo y no se están muriendo por gusto. Que te digo yo, vamos, que habrá algo que los está matando. Que no sea exactamente como dicen, pues tendrá algún factor que genéticamente afecta más a unas personas que a otras. Pero la gente se muere. No podemos negar esta evidencia porque esto es una evidencia, no la podemos negar. Pero a partir de ahí yo creo que el pueblo como tal se tiene que empezar a poner en marcha para sacar a toda esta colla de embutidos, por no ofender a nadie, que tenemos y que se dejen de pelear y se pongan un poco a preocuparse por el pueblo. Pero si miramos la historia, Alex, es así. Es algo que estamos viendo estos días. La historia siempre ha pasado esto. Por ejemplo, propietarios de restaurantes, bares, están saliendo en pueblos, ciudades de España. Por ejemplo, hablo de España porque es lo que vemos cada día. En otros países también está pasando algo parecido. ¿Puede haber situaciones, por ejemplo, de pillaje, inestabilidad social, revolución en la calle? ¿Podemos llegar a esas revueltas, a esa revolución en la calle o no? Sí, sobre todo en países de Latinoamérica. Sobre todo en países de Centroamérica. Ahí sí que van a llegar a esas situaciones por desesperación. Aunque son pueblos muy castigados que están acostumbrados a no tener nada, a tener que luchar muchísimo para tener algo, pero la gente va a empezar a salir a la calle. Y las catástrofes naturales, ¿os acordáis que yo os dije que este era un año de muchísima lluvia? Va a ser un año de mucha lluvia, de mucho frío, que no nos va a ayudar nada con este bicho. No nos va a ayudar nada con el bicho. Por lo cual yo creo que los países ya están ahora con esa previsión de que se nos va a juntar el bicho con la gripe. Y esto va a ser, amigos, una bomba. Todavía faltan muchas almas que se van a tener que marchar. Por eso es muy importante que trabajéis esta parte espiritual. Que seas consciente. Sé consciente de tu vida. Y desde ti empieza a cambiar todo esto. Porque el cambio, el cambio fundamental empieza en ti. Nos están quitando la libertad. Están obligando a nuestros hijos a estar ocho horas en una escuela, en clases abarrotadas, con más de 40 niños, a llevar la mascarilla. Señores, mándenlos a casa, compren iPads y ordenadores y páguenle un sueldo a uno de los cónyuges para que se pueda quedar con los niños en casa. Pero esto no lo van a hacer. Porque al final, es lo que yo siempre os he dicho, ellos son unos mandaos. Y al final ellos no son los que mandan. Y hay que desequilibrar mucho más el mundo. Y hay que continuar haciendo el rebaño más grande. Y cuanto más grande sea el rebaño, más control van a tener. Ahora, a finales de año, también va a haber noticias financieras. Se vuelve a caer la bolsa por una situación que va a pasar a nivel... No sé en qué país, ¿no? Pero van a pasar cosas que van a hacer que la bolsa vuelva otra vez a tener un descenso. Cuidado con los bancos. Los bancos van a tener fusiones, van a declarar grandes pérdidas que hasta ahora estaban ocultando. Van a ser ahora dos meses difíciles, en los cuales aquí es lo que yo os decía, ¿no? Estate en tu centro. Ayuda a todo el que puedas. Traspasa esta alegría y esta felicidad a todo el que puedas. Porque lo que nos están quitando, ya no solamente es que nos podamos juntar con personas que queremos. Nos están quitando la alegría y en muchas ocasiones las ganas de vivir. La venta de antidepresivos y ansiolíticos se ha disparado un 100% en estos últimos meses. Personas con mucha ansiedad, personas con patologías depresivas que han acusado más todavía todas estas dolencias. No quiero ser catastrofista. Luego me decís, es que luz, eres catastrofista. Ojalá, ojalá de lo que te he dicho no pase nada. O sea, no te podría imaginar, yo sería la mujer más feliz del mundo. Porque entonces querría decir que todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy canalizando, todo este dolor que a veces siento dentro, no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el futuro, sino que a lo mejor es una historia mía. Ojalá esto suceda así. Pero tenemos que tener personas que nos guíen en esta crisis. Tenemos que tener, es que a veces cuesta encontrar las palabras sin decir las palabras que no se pueden decir. Tenemos que conseguir líderes que no tienen por qué ser políticos que nos lideren en toda esta crisis. Y este va a ser el gran cambio. Saliros del rebaño, no continuéis en ese rebaño y empezar a exigir vuestros derechos, pero con cariño, sin falta de respeto, sin necesidad de ser groseros, sin necesidad de romper cosas, porque habrá otros que ya les toca romperlas. Entonces yo creo que ahora es el momento de colocarnos en nuestro sitio. ¿Y navidades? ¿Va a haber navidades? Hombre, pues no. Yo creo que ahí es donde nos van a confinar para que las familias no se reúnan. ¿No habrá reunión familiar para Navidad? Yo creo que no, Alex. Por Skype. Yo creo que no. O como puedas, quizá, pues bueno, si ya tienes relación con tu mamá o con tu hermano o con tu primo, pues bueno, extremar un poquito las precauciones. Al final, el gran bicho es el bicho del miedo. Cuanto más miedo tengo, menos hago, menos me atrevo, menos gasto. Ese es el rebaño. Ese es el rebaño. Y es de donde tenéis que salir. Hacer una vida normal, obviamente con precauciones, claro, ¿no? Si vas chupando todo, pues al final, claro, acabarás cogiendo el bicho. Pero no te tienes por qué morir. ¿Tú te quieres morir? ¿Tu vida es tan mala? O sea, ¿esta situación te ha quitado tanto la ilusión, la alegría? ¿Te ha deprimido tanto, te ha hundido tanto, que te da igual vivir o morir? Eso me entristece que pienses así. Porque entonces eres un candidato idóneo a que el bicho te coja y te mate. Cuanta más baja está tu vibración, cuanto más triste estás, más predisposición tienes, no solamente a que este bicho te mate, sino a que te pasen cosas malas. Si yo tengo una buena vibración, si yo me siento fuerte, me siento bien, van a haber situaciones en mi vida con las que tendré que lidiar, ¿no? Bueno, pues voy a lidiar con ellas, voy a hacer lo que tenga que hacer y ya sin quejarme y salir del rebaño, salir de ese rebaño, empezar a potenciar vuestros dones y empezar a expandir esta alegría con todos los que podáis. Habrá gente que te mirará y te dirá, pero ¿cómo puedes decir esto con la que está cayendo? Y tú me dices que eres feliz. Sí, soy feliz. Mucho. Sí, soy feliz porque comprendo. Porque sé cuál es mi plan. Porque comprendo la situación que estoy viviendo. Cuando uno no comprende lo que está sucediendo, es cuando acabas en ese rebaño, con la cabeza agacha y echando para adelante, para adelante, para adelante y haciendo todo lo que te dicen. No, no. Voy a decir mi frase que esta me gusta. No me da la gana. No lo voy a hacer. Voy a escuchar mi interior y voy a obrar en consecuencia. Obviamente, de seguir unas normas sociales, las voy a seguir. Pero no me voy a quedar en ese rebaño. No. Por ahí no paso. Luz, me están preguntando aquí en el chat, por ejemplo, María José, Asean Cordero dice, Luz, ¿y cuándo parará esto? ¿Cuándo se temprará? Es decir, ¿cuándo saldremos de esta locura? Pregunta María José. Un par de añitos, ¿eh, María José? Dos. Un par de añitos. Mira, toda esta situación durará hasta el año 2030. De aquí al año 2030, y ojalá todos podamos verlo, el mundo habrá cambiado tanto que no lo reconoceremos como tal. Lo que pasa es que vamos a ir cambiando también con el mundo y nos adaptaremos, como en todas las civilizaciones. Los egipcios hacían grandes sacrificios coincidiendo con momentos de la luna, momentos del sol, estas cosas de ellos. Y después dejaron de hacerlos porque hubo una conciencia de que eso no estaba bien. De esa misma forma, vamos a empezar a tomar conciencia, sobre todo del cambio climático, de esta situación capitalista, consumista, en la que nos han metido la televisión. Está muy bien, los canales de televisión están muy bien, pero todo es compra, 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 compra. Si no tienes, no vales, si no tienes, no vales. Y no es verdad. Si algo nos ha enseñado esta situación que estamos viviendo, es que se puede vivir con poco. Y que de la soledad también uno aprende y disfruta de ella. Por lo cual van a ser hasta el año 2030, que es cuando yo te digo que ahí el mundo va a ser otro, a nivel tecnológico, a nivel de salud, de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina en el año 2030. Y ahora, con esta situación, pues aún nos quedan un par de añitos. Aún nos quedan un par de años. Y yo os lo dije, al final lo vamos a coger todos. Y muchos lo habéis pasado y habéis sido asintomáticos y ni siquiera os habéis enterado. Y a lo mejor no habéis contagiado a nadie, porque hay muchos asintomáticos que no han contagiado a nadie y luego en un control de estos que han hecho los de población, que han ido a hacerse el test, salía que ya habían pasado el virus, pero no habían contagiado a nadie. Estas son las cosas que no se entienden. ¿Nuevos virus, nuevas cosas? Sí, van a venir nuevas cosas. Por eso te digo que ahora tenemos un par de años donde todo se tiene que reestructurar. Y la solución no es irnos a vivir al campo, apartarnos del mundo, porque tenemos que trabajar. El que más que el que menos tiene un trabajo, tiene un pago, tiene que hacer frente a esta vida que estamos viviendo. Pero dentro de no me puedo permitir hacer este gran cambio de vida, voy a vivir lo que tengo con mucha consciencia. Así tenemos que vivir la vida con mucha consciencia. Yo siempre lo digo, no os dejéis llevar por el miedo, que es el peor virus. El peor virus es el miedo, el que realmente puede acabar contigo, te puede bajar el sistema inmunitario, hay trabajos científicos, médicos sobre ello, ya los conocéis y hemos hablado de ellos. En este programa. Por lo tanto, ¿qué es importante? A pesar de lo que ocurra a nuestro alrededor, porque tampoco podemos negar la realidad, lo que está pasando a nuestro alrededor, nosotros tenemos que estar en nuestro centro, tener consciencia, tomar nuestro poder. Si os cuesta, si no podéis, Luz Arnao, obviamente podéis contar con ella. Es una coach espiritual excelente, tiene muchísimos dones que además demuestra y los manifiesta. Todas las semanas aquí en Pandora, el programa de los buscadores. Y sinceramente, yo creo que sería una de las mejores soluciones a tomar con todo lo que está pasando. Si necesitas su ayuda, ahí está Luz, para ayudarte. Ahí tienes un número de teléfono. O también, si quieres, le puedes enviar un correo a ese mail que tienes ahí apuntado, que es LuzArnaoClientes, arroba gmail.com. LuzArnaoClientes, arroba gmail.com. Por cierto, mira que también podéis escribir por si queréis algunos de los rituales que está preparando Luz precisamente para poder acompañar a los espíritus, estos espíritus de nuestros difuntos que se han quedado como apresados ahí, aferrados a la cuarta dimensión, que están, claro, están enfadados porque no comprenden su situación, que se hayan ido tan temprano, ¿no? Y hayan perdido la oportunidad de esta experiencia en la Tierra. Y pues esos rituales ayudan también a acompañar a Luz, aprovechando además que la noche del 31, la noche de Halloween, la noche de Samaín, también el Día de Todos los Santos está cerca, pues yo creo que es el mejor momento para hacerlo porque es el momento también en que pensamos y lo recordamos más como es normal. Luz, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas dado Luz precisamente con todo lo que está pasando porque es lo que decimos en el programa. Oscuridad hay, obviamente. No podemos decir que la vida es de color de rosa. Hay que decir las cosas como son, lo que va a pasar. Y yo por eso admiro a Luz, porque a Luz a veces arriesga a ser impopular y ella lo sabe por decir según qué cosas. Pero es que ella lo ha canalizado, sabe qué es lo que va a pasar y por eso nos lo cuenta. ¿Para qué? Para ponernos en sobreaviso, para ayudarnos al fin y al cabo, para estar preparados ante lo que viene. Que lo vamos a superar entre todos, pero hay que estar preparados. Luz, muchas gracias. Algunos sí y otros no. Depende. Algunos Alex sí y otros no. Van a ser momentos muy duros, sobre todo a nivel de la Tierra. Va a haber terremotos. Ojalá, ojalá me equivoque. Ojalá os lo pido, que de verdad que sería muy feliz. Pero van a pasar cosas duras en la Tierra por toda esta cuarta dimensión que está muy, 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 muy llena. Hay que elevar todas estas almas lo antes posible para que puedan ascender en las dimensiones del alma. Un besito a todos. A ver si la semana que viene puedo venir. Es que hoy está lloviendo mucho donde yo vivo. Y le he dicho a Alex, podemos hacerlo así. No es tan personal, pero bueno, es una experiencia que no la habíamos hecho nunca. Nunca. Te doy un abrazo virtual. En la distancia. Un abrazo virtual. En la distancia, cariño. A todo el equipo. Muchas gracias. Cuídate. Un besito a todos. Cuidaros. Un besito a todos.